¿Por qué se enojan de que exigimos, no exigimos, preguntamos dónde están las vacunas? Creo que es justo, ellos nos dieron la fecha, nosotros no fuimos y les dijimos, oigan, las queremos para tal día. Y la gente nos contesta como si tuviéramos la culpa de una pregunta. Manelic, es gente que me imagino que cuando piden un trabajo que les hagan de remodelar la casa, que les hagan la pintura, que les entreguen un electrodoméstico, si se tarda 10, 15 días, han de estar felices. Ah, sí, muchas gracias, no importa que se retrase, aunque me haya dicho que hace 15 días tenía que, que lo iba a recibir. O llega golpeado. Exacto. Mira. El del cable. Ándale. El del cable, que además te dice esos horarios. Voy a estar entre 9 y 9 de la noche. No tiene una abuela. No va. Graciela Sánchez Torres de Coyoacán, 75 años. Tanta crítica al gobierno. Bájenle tantito. Qué relajo con lo de las vacunas. Ahora ya hasta quieren que Obrador vaya por ellas. Yo nada más digo. Un crítico. Eso lo propuso uno de los que nos critican, no nosotros. Yo nada más digo, volteen a ver a Inglaterra. Fueron los primeros en vacunarse y ahora están totalmente aislados. Pero no por eso, por otra cosa. Porque evolucionó. Que distorsiona. Exacto. No podemos todavía comprender lo que estamos hablando aquí. Maurilia Rojas. Maurilia Rojas. Manelic. Hemos perdido todo porque hemos tenido gobiernos corruptos. Bueno, pero ya tenemos uno que no. Aquí, Tomás Mojarro tenía una analogía, podrá decirse, que era muy clara. Un hombre que vivía encerrado solo en su casa. Sin bañarse, sin nada, encerrado. Él no se daba cuenta. Hasta que alguien entró y abrió la puerta y entró el aire puro. Y entonces se dio cuenta que olía feo. Que había un aire puro allá afuera. Creo que es así más o menos la historia que platica Tomás Mojarro. No sé si ustedes se acuerdan, pero algo así dicta de un hombre que se encerró por voluntad propia. Y no se da cuenta que adentro el aire está viciado. Que adentro el aire está... Que no se puede respirar. Hasta que alguien abre la puerta y entra aire puro. Así estamos ahorita. Sí. Estamos esperando que alguien abrió la puerta y que entró aire puro. Pues vamos a aprovecharlo. Pero no por eso tampoco dejamos de ver los detalles que suceden dentro de este movimiento. No por eso nos vamos a quedar impávidos. A ver qué más se les ocurre. A ver qué más pasa. Vamos observando los detalles. Hacia dónde nos lleva también este aire puro. Y también tendríamos que señalar las cosas que desde nuestro punto de vista no están funcionando bien para que se corrijan o nos aclaren por qué tienen que ser así. Tratar de entender las cosas que están sucediendo ahora. Que como quiera son un cambio importantísimo que no se había visto. Políticamente hablando. Sí. Hay muchas diferencias entre los gobiernos anteriores y el actual. Y desde luego las intenciones que nos han dado a conocer. Pues son en beneficio de todos. Ahora tendremos que esperar los resultados. Y a ver si es cierto que se renueva el aire. Esperemos que sí. Nunca había visto llegar un presidente con esa importancia yo. Como llegó Andrés Manuel Mario. Y claramente hay una transformación en la forma en que se concibe el manejo del Estado respecto a lo que habíamos vivido las últimas, por lo menos las últimas tres décadas. La eliminación de las principales fuentes de corrupción y de malversación de los recursos nacionales puede ser el mayor logro del actual gobierno. Es decir, revertir esa tendencia a que toda acción del gobierno implicaba actos de corrupción estructural increíblemente grandes y de un costo espantoso. Eso puede llevar a este gobierno a pasar a la historia. Claro, la crítica se ha derivado sobre todo a situaciones concretas de no, de medidas que no apoyan el reinicio de ese desarrollo que perdimos, ese impulso al desarrollo que perdimos. Entonces, quizás sea lo más grave y sobre todo que no eliminen el rezago que el país acumuló respecto a todo el resto del mundo en tecnología y cultura en estos últimos tres decenios. Y ahí estamos de ser un país de vanguardia a ser un país profundamente mediocre. Y ahí es donde yo pongo la pregunta. ¿Y qué se está haciendo? ¿Invirtiendo en cultura, en desarrollo digital, en investigación? Eso es el problema. Por eso hay inconformidad, no solo inconformidad entre los que perdieron privilegios, sino entre los que lamentan que el apoyo del gobierno no se dé en puntos sustanciales que llevarían a que el país se convierta en una potencia mundial. Es que, si toda esta transformación no se hace a través de instituciones, a la larga va a fracasar. Porque no puede depender de la voluntad de un hombre, no puede depender de mecanismos personales, tiene que depender de mecanismos institucionales, leyes, reglamentos, obligaciones y disposiciones que te permitan cumplir con el objetivo que tenías originalmente. ¿A qué me refiero? Si hay un combate, desde luego, a las viejas estructuras en la, digamos, sesión de contratos, más bien adjudicación de contratos, la manera en cómo se distribuye el dinero entre el sector público y demás, claro. Pero no están siendo sustituidos por otros mecanismos que sean transparentes y funcionales, sino están siendo sustituidos por un sinnúmero de adjudicaciones directas, porque bajo la idea de que si el presidente es honesto, todos los demás lo son, entonces partes de... Pues es realmente un falso dilema, es más, ni siquiera es un dilema, es una falacia, porque no necesariamente todos tienen que ser honestos, o lo van a hacer. Entonces, si no construyes ese andamiaje estructural, simplemente va a quedar a la deriva todo el esfuerzo anticorrupción que se ha hecho. Liliana. Es un gobierno con una buena intención, pero es una buena intención que no es suficiente para cambiar las cosas, ¿no? Y si no hay toda esa estructura que dé sustento al cambio, es como si construyeras encima de nubes, o sea, todo lo que viene se va a caer. Y es lo que hemos visto, que sí ha tratado de atacar la corrupción, pero cuando tú, por ejemplo, atacas la corrupción y para atacarla quitas todo sin rescatar lo que sí funcionaba y no das otra opción que supla esa función, nos quedamos en el aire. Entonces, lo que luego criticamos mucho aquí en el programa es que sí, se atiende, se reconoce la buena intención de cambiar las cosas, pero si no las cambias por algo que sea mejor que lo que estaba, te quedas en la nada. Entonces, eso es lo que también nos ha impedido cierto crecimiento en muchas actividades. Pero para eso no falta tiempo, Liliana, no tenemos que tener más paciencia para ver si en realidad funciona. Mira, yo creo que sí falta tiempo porque son cambios sustanciales que no se van a dar en dos años, pero de todas maneras ya puedes ir poniendo cimientos y viendo si esos cimientos están bien puestos para que se dé el cambio. Entonces, si estás viendo que no hay cimientos sólidos, pues dices, ¿cómo va a ser el cambio? ¿Va a ser hacia abajo? ¿Va a ser algo que se va a caer? Entonces, yo creo que llegamos, tal vez no son obras concretas porque todavía no es el tiempo para decir, ay, esto funcionó bien o funcionó mal, pero si vas viendo ciertos pasos que dices, son los adecuados, así deben de ser y eso sí los puedes ir juzgando desde este momento. Y eso es lo que se critica, que luego hay decisiones que sientes que no han sido las adecuadas. Eso es lo que se critica. Mensaje de Internet. Hoy pierden un radioescucha que los ha seguido desde niño. Demasiada crítica negativa al gobierno. Además, no están bien informados. Pues infórmenos, ayúdenos a mejorar y no se vaya, quédese. Salió Ebrat en la mañana y dijo que el contrato con Pfizer es que se tienen que entregar las vacunas antes de que concluya diciembre. No dio fecha. Eso es lo que se debía haber dicho. Exacto. Así la cosa cambia, como dicen. Pero ya era muy de ya cumplimos con nuestro deber y todo. Esas son las pequeñas diferencias que hacen que un gobierno tenga credibilidad o no. Ebrat ha sido muy concreto y muy preciso. Y ahorita pues evitó dar una fecha exacta. Nada más dijo, tiene que ser antes de que termine este mes. Hagan sus apuestas, señores.